Hola, hija, te quiero decir unas cosas, a lo mejor, pues nunca te las he dicho, pero tú sabes que te amo mucho, hoy es un día muy especial para ti, para tus hermanos y para mí, y pues todo lo que he hecho es por tu bien y tu felicidad. Y más que nada, pues ser madre no es nada fácil, pero he tratado de hacerlo y tú lo sabes. Tú para mí siempre serás lo más importante. Eres mi princesa, mi reina, y así tengas 30, 40, 50 años, siempre voy a estar para ti. Si en algún momento no nos vemos, la distancia nos separe, o nuestros caminos tomen rumbos diferentes. Siempre estaré ahí en tu corazón y voy a estar siempre hasta que Dios me permita vivir, estar velando por ti. Y quiero que seas muy feliz y que disfrutes de tu fiesta, que con tanto amor lo preparamos. Gracias. Hola, hermana. Espero que este día te la pases muy bien. Es un día muy especial, que vas a disfrutar muchísimo y espero que podamos seguir festejando muchos cumpleaños más. Va a ser un gran honor acompañarte en este día tan especial para ti. Y pues espero te la pases muy, muy bien. Sabes que todos te queremos mucho y toda tu familia está aquí para apoyarte en lo que tú quieras. ¿Sale? Y disfruta mucho este día. ¿Sale? ¡Sí, sí, sí! ¡D asenchamos! ¡Si, sí, sí, sí! ¡D asquí, sí y qué, sí, sí! ¡Bueno, moval! Incién para vivencingos la grosNow Cámara de tres, ¡Suscríbete al canal! 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 San Mateo, lo que hemos escuchado en las lecturas, el libro del Eclesiástico, anuncia la llegada de Juan el Bautista, para que cuando llegara Jesús, el pueblo ya estuviera dispuesto a recibirlo. Y la pregunta que le hacen a Jesús los apóstoles, ¿por qué dicen que tiene que venir Elías antes? Y Jesús les advierte que ya Elías ya vino, es más, ya ha estado aquí refiriéndose a Juan el Bautista y dice, pero no lo reconocieron e hicieron con él lo que les vino en Gán. Juan el Bautista prepara el camino a Jesús, el camino entendido de preparar los corazones de los israelitas, solo que la mayoría de los israelitas no le creyeron a Juan. Y como el Evangelio del día de ayer decía, que Juan vino pero no le creyeron, dijeron que era o que estaba endemoniado, porque no iba a las convivencias, no iba a las fiestas, no comía cualquier cosa, por así decirlo. Le dice la palabra de Dios que se alimentaba de miel silvestre y de saltamontes, no comía comidas, digamos, comunes. Por esas actitudes, dijeron que estaba endemoniado. Vino Jesús y él empezó a participar en las fiestas, lo invitaban, iba y dicen o empezaron a murmurar de él que era un glotón y borracho y amigo de publicanos y de mal vivir. A la gente no estaba contenta ni con Juan el Bautista que no le hicieron caso ni con Jesús. Ellos esperaban a un Mesías que fuera de otro mundo o de otro país. No se les entendía a ellos. Ellos esperaban algo, por así decirlo, algo mejor, porque Jesús era hijo de un carpintero. Si nuestros corazones están llenos de odios y de rencores, de cosas malas, cuando venga el Señor no seremos contados entre los salvados. Por eso necesitamos prepararnos a hacer a un lado esos odios y rencores y hacer solamente la voluntad de Dios. Como Juan Diego, a escuchar su palabra y anunciarla a nuestros hermanos. Y tú, carito que vienes a darle gracias a Dios por tus 15 años de vida. Lo que acabamos de escuchar del Evangelio, de la Palabra de Dios, también es para ti. Debes preparar tu corazón. No solo la preparación debe ser intelectual o la preparación cosas externas, sino tiene que ser desde el corazón de cada uno de nosotros, por lo tanto desde tu corazón. Lo que decía hace un momento, el odio y el rencor, la envidia y todas aquellas cosas malas que luego están en nuestro corazón, hay que desecharlas y que tú tienes que desecharlas. Nada de presunción, nada de altanerismo, nada de egoísmo, nada de prepotencia, porque eso no es grato a Dios. Con esas actitudes, Dios nos rechaza, Dios no nos acepta, sino a todo lo contrario, está en el templo de la Santísima Virgen, el hermosísimo cántico que mañana vamos a escuchar solo el inicio. Dice la Santísima Virgen, porque Dios puso sus ojos en la humildad de su esclavo. En la humildad de María, Dios quiso fijarse. En la humildad de Juan Diego, Dios se fijó. Y en la humildad de los santos, Dios se ha fijado. Ningún santo ha llegado a ser santo y haya sido prepotente o altanero, sino exactamente todo lo contrario, se puso en las manos de Dios y quiso estar en las manos de Dios. Y eso tiene que ser para ti, carito. Señor, pídele a nuestro Señor en este momento que Él te ayude, que te bendiga y te conceda aquello que más deseas. Pero también pide por tus papás, por tu familia, pide por quienes te acompañan como padrinos, pide por todas aquellas personas que de alguna u otra manera te han hecho el bien. Pues vamos a pedírselo hacia el Señor, nos vamos a unir en oración con ella, para pedírselo hacia el Señor nuestro Dios. De pie. El día en que tú fuiste desbautizada, tus papás y padrinos de bautismo te comprometieron a educarte en la fe, es decir, a enseñarte la doctrina, enseñarte las verdades de nuestra fe. Ahora que tú puedes por ti misma, renuncias al pecado, renuncias a Satanás y a todas las obras malas y cree en Dios nuestro Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Te pregunto, pues, a ti y a todos los que están aquí presentes, ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? ¿Esta es nuestra fe? ¿Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo, nuestro Señor? ¿Crees que nos gloriamos de profesar en Jesucristo? ¿Nos vemos en Jesucristo? ¿Crees que nos gloriamos de profesar en Jesucristo? ¡Sí, nos vemos en la humanidad! ¿El Padre Todopoderoso, ¿Crees que nos gloriamos de profesar en Jesucristo? ¡Gracias! 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 ¡Que se pasen adelante los mariachis! ¿Mejor? ¡Sí! ¡Mándamelos! ¡Gracias! 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 En un camion paso quedo Y esos que la haza sonora Yo iba a alcanzar el consueño Cuando sube una señora Uno, dos Otras son menos Me dejaron ser cantora Por ahí llevando a los coches Yo de mis cuentos con la vez Le pregunté de dónde era Me dijo que en la vez Me iba a pagar la pena Pa' visitar a sus padres Eres tu brindón, hermosillo Praticador, bueniquito Me gusta usted para mí Y se me abrió un poquito Me dejaron ser cantora 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por los aplausos de tus padres, de tus hermanos, de los abuelos. Hoy estamos aquí festejando, acompañando en este día tan especial para ti. Nunca lo olvides que ser feliz es la primer meta que tienes que lograr. Ser feliz. 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 Vamos que hay que celebrar Tus quince años de edad primorosa Voy a rodearme frente a la presencia Del máximo pues, del divino creador Voy a suplicarle que por tu inocencia Te sentencia ser y sus hermos flores Y cuando el panas al viento Se realizó la ilusión Tus quince años, qué bello momento Vamos, ya no hay que esperar Tenemos la presencia de la señora Ofelia Lezama Señora Ofelia Lezama Este mal Que se escuchen fuerte los aplausos, por favor Pedimos la presencia de la señora Herminia Lezama Bien, recibamos un fuerte aplauso a la niña Adayani Ramírez Lezama Madreina de último juguete Adayani a bailar este bar Ándale Adayani Corriendo hija Corta los aplausos para recibirla Pedimos también la presencia a la señorita Alma Bolaños Madreina de último juguete Sin parar, sin parar, sin parar de mal Música Bésame el tiempo de paz Adayani Ramírez Lezama Adayani Ramírez Lezama Pedimos la presencia de la señorita Rosa Sevilla. Señorita Rosa Sevilla. Que se escuchen fuerte. Haciendo en tu jardín mil mariposas En tu jardín mil mariposas Pedimos la presencia de la señora Rosa Sevilla. Pedimos la presencia de la señora Rosa Sevilla. la presencia de nuestro hermano, al joven y su hermano, Jesús les ama, vuestros aplausos por favor, al joven Vicente Grisano, corta los aplausos, por favor, para una familia que el día de hoy festeja a Perla Carolina Guadalupe, un día especial, un día inolvidable, una mano que te va a levantar, esa es la familia, las personas que dan todo por nosotros, las personas que siempre, en cualquier momento, estarán con nosotros, la familia. Fuerte el aplauso para esta familia, para Nostalina Quincellera, la señorita Perla Carolina Ramírez les ama, que hoy festeja su quince aniversario, y es así como nos despedimos.